Inició en firme la campaña hacia la alcaldía de la exgerente de Inbibuga Rosa Antonia Moncada con una eucaristía en la Basílica del Señor de los Milagros y con la recolección de firmas para inscribir su candidatura en la registraduría por el Movimiento Constructores de la Nueva Ciudad Señora. La exfuncionaria Rosa Antonia Moncada, que durante dos periodos estuvo al frente del Instituto de Vivienda y Reforma Urbana Inbibuga inició su campaña hacia la alcaldía con una eucaristía en la Basílica del Señor de los Milagros. Hasta allí llegaron todos sus seguidores a acompañarla en este nuevo proyecto político. Esa alianza que debemos tener todos los bugueños con la Basílica del Señor de los Milagros. Dios nos colocó este hito arquitectónico, religioso, que debe es hacer que nosotros nos convoquemos todos los bugueños unidos con la Basílica del Señor de los Milagros. Al término de la eucaristía, Rosa Antonia Moncada se dirigió al Parque José María Cabal a iniciar el proceso de recolección de firmas para inscribir su candidatura ante la registraduría por el Movimiento Independiente Constructores de la Nueva Ciudad Señora. Porque ha sido, digamos que una petición de la comunidad. La comunidad ha querido, siempre planteamos la oportunidad de que un partido nos diera el aval, pero la mayoría de la gente nos decía, no, váyase por firmas más bien. Nosotros preferimos que el ejercicio sea por firmas, queremos un proceso independiente, queremos que se hagan unos cambios en la ciudad y definitivamente la independencia es la que nos garantiza muchas cosas que podremos hacer. Durante todo el domingo, la precandidata a la alcaldía y sus seguidores realizaron recorridos por varios sitios del municipio, recolectando firmas y dando a conocer sus propuestas. Lina Isabel Barraza, Bugavisión Noticias.